A ver, ahi esta Al fin te decides por usar el... Obmiguear Seras puta eh No, que le den a Kalen Ve con gente El tío este tiene razón eh No te das cuenta Eli Es el típico villano Nunca cumple sus promesas El tío este tiene razón eh 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 El tío este tiene razón El tío este tiene razón eh El tío este tiene razón eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya saben? ¿Y que yo dije que... no sería bueno robarlo? ¡No! ¿Por qué, hijos de puta? ¿Por qué están así? ¡Ja! ¡Hasta el chocho, mirad! ¡Hasta el chocho lo dejaron ahí! Tío, es que estas imágenes son muy asquerosas ¿Por qué? ¡Y encima falta esmeralda! ¡Falta esmeralda! ¿Dónde está esmeralda, eh? ¡Cabrones! ¡No me digas que esmeralda la palmó! ¡Ja, ja! ¡Y así fue como esmeralda la palmó! A ver, tío, voy a bajar un poco el volumen de esto porque está muy alto Pero es que, en serio, mirad, está en el chocho Está fey Está Sheetan María Pero también falta Bart Ahora que lo pienso Y rico Si se supone que fueron todos menos Eli Entonces ¿Qué coño está pasando aquí o qué? ¡Puta Eli! Al fin te decidiste a usar el OVNI GEAR ¡Joder! ¡Corre, puta! ¡Salva tu culo! ¡Ja, ja! ¿Y por qué debería hacer eso? ¡Tus amigos me la sudan! que dice es una apuesta si pierdes también mato a tus amigos si ganas mato a tus amigos queda eso en la apuesta escapa puta no seas no seas tonta no intentes jugármela eh no te hagas la heja puta batallita una cinemática hijos de puta no no se vale pero que dices Eli rápido mis cojones si yo he visto como se acercaba lentamente ese es el ese es el que estaba con esmeralda que yo me acuerdo eh tu guiar es una mierda es tan mierda como el que tenías antes tenga puto patadita en los huevos o yo que se creo que este era hombre antes de volverse máquina y bueno a ese que parece que se yo un bicharraco no se la verdad no se ala muerto muere pochele no se vale tío yo quería yo quería esta pelea a ver para ver algo osmiguear este que no se como se llama no son inmortales ja ja chau que ahora me va fluido el juego oh murió Eli, que pena hostia al otro barrio va tu puta madre y tu tambien ala joder puta Eli, cuanto poder joder 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 Mátenlos Espera Que no los deja vivir Vos seres gilipollas Crash Eres un mierda Faye Mátenlos Si Guardar una partida Espera ¿Por qué Bart? No Yo quiero al equipo puto amo Quiero A Esmeralda En la próxima parte No